En La Habana no va en casa, como tú le dices, yo lo que quiero es una llave de una casa. Dijo, no, aquí en La Habana, aquí en La Habana no, cuando va en casa es en una periferia. En esa misma periferia quiero la casa de él, si no tengo ninguna, déjame, búscame una para ir a la casa. Un nuevo derrumbe de la vieja estructura de un edificio deshabitado, sacó a la calle en la madrugada del domingo a los residentes de los edificios 209 y 203 ubicados en la avenida Velascoen, entre Campanario y Nectuno, en Centro Habana. En la tarde del domingo, los afectados decidieron cerrar el tráfico de la avenida para exigir la presencia de las autoridades locales de gobierno. Dos de los protestantes, Yacel Sánchez Blanco y Kenia Quez el Borrero, realizaron una protesta pública en la Plaza de la Revolución exhibiendo carteles que exigían justicia y la indemnización por la pérdida de su casa debido a la diligencia del gobierno local. Pocos minutos después de iniciada la protesta, fueron sacados del área pública por uno de los policías que custodian el lugar. En la mañana del lunes, un dispositivo policial reabrió el tráfico y mantuvo la vigilancia sobre los protestantes. A ver, se la puso esta chasera, se rara, se me va para allá, tú no sabes que el rumbo va a comer la cabilla esa. Las ruinas del edificio que amenazan con colapsar a las edificaciones colindantes es seguida por personas que recuperan materiales de construcción para remodelar sus casas o para construir casas nuevas.